Mensaje de cabrón hacia Rodrigo Quesada. Pues me llevó. De hecho, mi problema con Quesada es que cree que soy más malo de lo que soy, ¿sabes lo que te quiero decir? Quesada piensa que soy peor que Alec, bro, y realmente, tío, mi uña derecha en un verano, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero, ¿y este invent, bro? O sea, ¿a qué viene el invert de que se cree que es...? O sea, ¿por qué que dice que creo que él es más malo de lo que es? Es al contrario, o sea, para mí, cabrón, es prácticamente uno de los mejores freestylers de España, el mejor de Valencia prácticamente. No sé, ¿a cuento de qué viene esto? Es que no, no tiene sentido, aunque quiero hacer caveave, o sea, es que en un face-off conmigo, ¿qué quieres que le diga al cabrón? Sí, hermano, tienes razón. Los picks de cabrón son muy similares a los de cambra, o sea, tiene bajadas muy pronunciadas, pero cuando toca el pick, bro, es un pick que dices tú, hermano, el 4 se queda corto. Si fraccionamos entre 30 lo que he ganado en un verano, tendría que haber ganado como 20 eventos más que Alec en toda su vida. No, Alec lo quiere un montón, tío, ¿qué voy a decir? Es mentira, ¿sabes? Pero, bueno, no, no es mentira, ¿sabes? Que Sada, no soy un random, ¿sabes? Sé que te suena raro porque te gustan las batallas y no estás acostumbrado a ver un rapero, ¿sabes? Perdón, que sois un rapero, de verdad. ¿Pero qué dice el cabrón, hermano? Solo está diciendo tontería, brother. What the fuck. Hermano, si eres de todo menos rapero, cabrón. Justamente tú lo que eres es un batallero, bro. Un batallero random, además. O sea, eres todo lo contrario a un rapero. ¿Verdad? Sé que queda muy aleatorio, tío. Sí, es verdad, eso no sé si te lo van... Si lo tienes en las preguntas, pero lo que me raya es que en las batallas no hayan raperos. Y gente que no tiene ni puta idea de rap. A mí cuando un pavo me dice... No, tío, en verdad, no he escuchado a Kendrick Lamar, tío. Pero, ¿sabes, bro? Me he escuchado lo último. Cualquier movida que esté de moda, que no quita que sea buena, ¿sabes, bro? Cualquier movida que está de moda, tío. Entonces, yo sé de rap. Sí, bro, vale. O sea, pero sabes que del círculo para atrás hay rap, ¿no? Pues ya está, bro. ¿Quiénes te parecen lo más duro de Valencia? Bueno. Pues ya sabes, tío. El Team Valencia es los que salimos fuera, ¿sabes? El Peret, el Delay y el Michu. Y los que están... O al nivel o prácticamente al nivel, hermano. Yo creo que están al nivel, ¿sabes? Alex, Egreyes y Owen. Es que, tío, sé que he dicho muchas veces que Alex, Egreyes y Owen son buenísimos. Pero quiero recalcar que Alex, Egreyes y Owen son buenísimos, ¿sabes? Sí. En fin, sí. Es que van en una senda muy buena, tío. Ese último no pienso reaccionarlo, ¿vale? Pero me molesta, tío, porque el tío me llama random de vez en cuando. Entonces, ahí está, ¿sabes? Creo que la vestimenta le raya y tal. Cabrón. O sea, pues dice uno, pues cuando reacciona tu batalla te come la polla el que sabe. Dice uno, ¿no? Yo no como la polla nadie, punto número uno. Yo cuando halago, halago. Cuando aplaudo, aplaudo. Pero claro, es que la gente ve o insultos en mis críticas o ve en mis halagos como chupadas de rifless. En plan, bro, ¿no hay término medio o es otra cosa? ¿Cabrón es un random? Sí, cabrón es un batallero random. Pero no batallero random en el sentido de... Es un cualquiera. No, no, no. Random en que es el freestyler más random de España. De que un día te va a aparecer con unas crocs y efectivamente una sudadera fake de Portugal y de repente te dice que está hablando con alienígenas a través de un cuenco de mejillones bañados en el ácido clorídico de la concha de la hermana del freestyler que tiene enfrente. Entonces claro, eso es random. Muy, muy, muy random. O sea, si hay una palabra que define a cabrón es random. O sea, así. Muy bueno, de los mejores freestylers de España y del underground de España. De los mejores de Valencia, prácticamente el mejor. Pero, brother, o sea, es como WTF. WTF es un tío que es buenísimo. Rapea de locos, estructura de locos. Pero es otro tío que está a la altura de nivel random de cabrón en el sentido de que... Y mira, cabrón va bien vestido y todo el rollo. O sea, cabrón, WTF. A diferencia del cabrón que se pone lo primero que ve en el armario y nada más se despierta por las mañanas y creo que solo tiene la sudadera de Portugal. Claro, WTF te hace, no sé, fumando cloro con, no sé, Vladimir Putin encima de un oso enzarpado. O sea, así, por la cara. Y dices tú, Dios. Es un WTF. Y es más, y es más, definirme esta batalla, bro. O sea... 3, 2, 1, dale. Estoy con el cabrón como gambas en desiertos. Me he despertado con helio con un helipuerto. ¿Cómo? Ahí está. Me he despertado con gambas en el desierto con el cabrón con helio en un helipuerto. No, perdón, tío. Te lo he tirado, te lo devuelvo, porque estoy acento. Ya. Atención a la tormenta, sal con pirienda. Esto es un lamento. Lo importante en lo chulo que sean es que todos lo lamen por dentro. Niños bien presentes atentándole al Estado, cagándome el presidente y el señor del Estado, la madre que lo ha traído y el padre que lo ha criado. Todavía sigo pensando en matarnos Estoy enfermo y se piensa que es loba El día que me hagan la pelita van a cortarse Luego que no lloren Cuando vean llorar a sus padres Lloran a sus padres, luego familia El cabrón con el treta junto a Durán Ranila Dan un tour por el sistema Con Philips J. Fly les pongo las pilas Esta batalla, explícanme lo que es Y el cabrón se viene de rave Lo mismo que me enrabo, yo no acabo Tengo un estilo, aquí más no me cabe A mí tampoco me cabe Cuando intento hacerme un puto candado chino ¿Sabéis lo que es un candado chino? Ponerte la polla por el objeto Y tocar tu propio intestino Alzo, cabrón Ese último no pienso reaccionarlo, vale Pero me molesta, tío, porque el tío me llama random De vez en cuando, entonces Tío, me molesta porque de vez en cuando El que sabe me llama random Alzo el cabrón ¿Sabéis lo que es un candado chino? Ahí está, ¿sabes? Creo que la vestimenta le raya y tal Creo que tengo que montarme un outfit para ir a las batallas Y lo peor es que tiene el outfit montado para ir a las batallas Que son unas crocs y la sudadera de Portugal O sea, es muy contradictorio el cabrón No hay problema, ¿sabes? Que piensa que tal Porque, bro, al menos yo me he sentido así, ¿sabes? Me trata como si fuera La Susan Boyle esta, hermano Que ganó a American Gostad La voz de América o alguna polla de esas El cabrón es súper random Es que es el mejor, tío El cabrón es lo mejor de España Y me trata como la Susan Boyle ¿Pero qué dice, bro? Hermano, que ganó a American Gostad A la voz de... El cabrón es lo mejor, tío Qué grande que es, tío Qué grande que es, cabrón, hermano Es increíble Mira, pero que... La Susan Boyle esta, hermano Que ganó a American Gostad A la voz de América O alguna polla de esas, hermano Ahí Que era una tía con diógenes Que en verdad cantaba Hostia Hostia Con la que se está comparando Por la puta cara Es que dime que esto tampoco Que se está comparando Dice ¿Se creen que soy la Susan Boyle Que tenía síndrome de diógenes Y cantaba también? Es un genio, bro Es un genio Ese hermano ahí Que era una tía con diógenes Que en verdad cantaba de loco ¿Sabes? Y el pavo me ve de ese palo, tío Y yo en verdad Hay talento, pero no creen No, del palo De ¿Por qué va con unas crocs a una batalla? Bueno, bro ¿Por qué no te decapita Siendo pelirrojo, bro? Eso es pelirrojo Es que... Qué bueno, tío Me da igual, tío He visto unas crocs Y he dicho Oye, el cómodo Yo no soy de esos tipos Que tienen dinero, ¿sabes? Yo tengo que ir andando De Nazaret al quinto coño Hermano O sea, yo tengo que andar Prácticamente Desde el Oceanográfico Hasta Benicalap Hermano Qué bueno, tío Me está rompiendo el pecho Tengo O sea, yo es que tengo que ir cómodo Tengo que ir desde Nazaret Hasta el tomar por culo Y Nazaret hasta el tomar por culo ¿Sabes lo que te quiero decir? Brutal, ¿eh? No, no, no Y el otro jambo, bro En plan, todo escuchándolo en serio Lo tendría que patrocinar al cabrón Y ponerle un RQ en el pecho Le pondría solo una condición a cabrón Si lo ficho Para el Team RQ Que yo sé que vendría al Team RQ Porque en Ronin Estaba perdiendo el tiempo Tantos así Que se ha tenido que comprar Una sudadera de Portugal Para quitarse la bazofia esa De la tela de Ronin E ir a las batallas con unas Crocs Y la sudadera de Portugal Yo solo habría una O sea, una condición Si se pone un RQ en el pecho Mínimo Se tiene que poner unas zapatillas O sea, no puede ir con unas Crocs Vistiendo mi marca O sea, no Imposible Hermano O sea, yo tengo que andar Prácticamente desde el Oceanográfico Hasta Benicalap Hermano ¿Tú sabes dónde está eso, hermano? Pues Se va a poner unas zapatillas incómodas Quien yo te diga, hermano Por eso voy con Crocs Oh No es que lo trate de random Es solo que no es normal Ver a gente como cabrón Que se la suda Que no viene de cara al público Realmente que se me ha dicho Que es lo mejor de la zona de España Es buenísimo cabrón Pues ya que o sea Siempre le oí hablar muy bien De todos sus vídeos No se va a estar donde yo Y me dice que era buenísimo Nah, es increíble, tío El invent Que se ha tirado el cabrón Por la puta cara, bro En plan Vamos a decir algo del Quesada, tío A ver qué pasa ¿Sabes? Pues me voy a inventar Que me llama random A malas Sí, tío O sea, es el freestyler Más random de España Y eso es un buen sobrenombre Y es un buen personaje La verdad que es un muy, muy, muy buen personaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!